Hola a todos, en esta ocasión tenemos el análisis del Motorola Razr D1, acompáñenos. Hola, en esta ocasión les tenemos el análisis del Motorola Razr D1, vamos a encenderlo y mientras se está encendiendo voy a platicarles un poquito de su aspecto físico. Tenemos tres botones capacitivos que son justamente de Android Jelly Bean 4.1, tenemos aquí el micrófono, la tipografía de Motorola en una placa de metal que se ve bastante bien la verdad. Sin embargo tenemos un dispositivo que a mi parecer es demasiado grueso y la única manera de acceder a la batería es desamblando el dispositivo. Algo que no me gustó mucho ya que cuenta con muchos tornillos y tal vez para repararlo, algunas veces se nos caen los equipos y a veces necesitamos reemplazar ciertos componentes y esto dificultaría un poquito la tarea. Bueno, vamos a esperar a que encienda, les voy a ir platicando la pantalla es de 3.5, una resolución de 480 x 320, la verdad se mira bien ya que incluye una tecnología IPS y bueno, como podemos ver la interfaz es muy similar a la nativa de Android. Vamos a esperar a que cargue el sistema operativo, bueno este teléfono tiene un procesador de 1 GHz, la verdad es que no es nada destacable, sin embargo tiene 1 GB de memoria RAM y en la multitarea es en lo que destaca. Vamos a abrir Antutu, que es justamente una aplicación que mide el performance de alguna manera de los dispositivos y tiene una aplicación de 5691, lo que lo clasifica pues dentro de la gama baja, ya que este dispositivo es de gama baja. Y bueno, entre sus principales características tenemos Android Jelly Bean 4.1, vamos a... muy bien ahí está. Y algunas funciones de software que me gustó de Motorola, se ve principalmente en la barra o en la página principal. Al deslizar el dedo, podemos tener acceso a configuraciones rápidas, cosa que en algunos dispositivos se encuentra en la barra de notificaciones, en esta ocasión la tenemos dentro de la interfaz, con un simple swipe. Y bueno, vienen modos rápidos de configuración, que pueden ver, y bueno, si no nos basta eso, podemos ir a los ajustes de manera más rápida. El sonido es bueno, pero creo que no es de esos dispositivos que suena lo suficiente fuerte para dejar como a un usuario que le gusta la música, pues demasiado convencido o con... no sé. Bueno, los widgets que incluye son de Android 4.1 y también los que incluye Motorola. Hola, aquí tenemos uno de... círculos que es el que incluye mucho. Muy bien, ahí está. Los widgets, no es muy recomendable ponerlos en dispositivos que tienen memoria RAM de 512 para abajo, sin embargo, este dispositivo tiene 1 GB de memoria RAM. Entonces, bueno, no va a haber ningún problema en este aspecto. Como pueden ver, los widgets reaccionan de manera muy bien. Y bueno, este dispositivo, como les platicaba, vamos a irnos un poquito para acá. Muy bien, este dispositivo parece ser que... bueno, va dirigido, perdón, a un público en específico, que es a los jóvenes, ¿no? Aquellas personas también que no quieren gastar mucho dinero. Pero este dispositivo se utiliza... no, estos dispositivos de gama baja se utilizan demasiado para los juegos. Este juego no va a ser... este smartphone no va a ser muy bueno para los juegos. Ya que, bueno, según Antutu, nos da una calificación muy baja. Aquí, justamente, en las barritas de 2D y 3D. Por lo que le va a costar un poquito de trabajo a este dispositivo arrancar algunos juegos. No lo podemos hacer ahorita, justamente, por cuestiones de... de derechos de autor, cargar algunos juegos. Lo que sí me gustó mucho y destaca de Motorola es la interfaz limpia. Muy limpia, Android 4.1. Ahí podemos ver. Y también la pantalla reacciona de un modo muy, muy bien. Difícilmente encontramos teclados... Bueno, o por lo general, no encuentro teclados que me sigan rápido. Y este teclado, en realidad, sí me sigue bastante bien. Vamos a hacer una prueba. Ok. Su pantalla es multitáctil. Por lo que reacciona de manera adecuada. Además, incluye tecnología IPS. Vamos a aumentar un poquito el brillo para que se den cuenta de... Muy bien, ahí está. Vamos a la página principal. Y como pueden ver, el brillo aumenta de manera considerable. El brillo nos va a ayudar a ver este dispositivo en exteriores de manera más cómoda. Y bueno, vamos a ver un video de nosotros aquí en YouTube. Muy bien, aquí está. Este dispositivo, además, incluye... En esta ocasión tenemos el análisis de la Slate 7 de H1. Incluye Bluetooth 4.0. Algo que también pocos dispositivos incluyen actualmente. Tiene una batería de 1780 mAh. Lo que nos va a durar alrededor... Más o menos unas 6-7 horas. Ya que su pantalla no es de gran resolución. Ni tampoco tiene como especificaciones punteras que hace que consuman demasiada batería. Este dispositivo, más que nada, lo recomendamos para personas, por ejemplo, que van en la secundaria o que no quieren gastar demasiado en un equipo. Está alrededor de un precio de... 2.500 pesos. La verdad es que me parece una buena competencia para el Samsung Galaxy Ace. El Plus. En cuanto a recepción, la verdad es que no estamos nada desilusionados. También alguna de las novedades que incluye Yolibin y es parte del sistema operativo es acceder a Google Now. De manera muy, muy fácil desde este dispositivo, a pesar de que no tiene botones en la pantalla, sino los tiene aquí abajito de manera física, por decirlo de alguna manera. También la multitarea. Aquí es cuando nos damos cuenta que tiene realmente un giga de memoria RAM. Como pueden ver, se mueve muy rápido y para cerrar las aplicaciones lo hace de manera también muy bien. Sin embargo, sentimos que se tora un poquito en la transición. Como que da el jaloncito. Y bueno, es justamente por su procesador de 1 GHz. La verdad es que no le podemos exigir demasiado a este dispositivo. Vamos a uno de los aspectos importantes para el mercado mexicano, que es la cámara. Este dispositivo cuenta con una cámara de 5 megapíxeles. Y entre los modos de captura está el modo normal, el modo HDR, que nos ofrece colores más vivos. Ahí podemos captar una imagen. Se va a tardar un poquito. Muy bien. O toma de sonrisa. Básicamente detecta a las personas y en cuanto sonríen, pues toma la fotografía. Además, este dispositivo cuenta con un lente PSI. Básicamente es un lente retroiluminado que nos permite tomar fotografías en lugares oscuros. Y se vean de manera muy muy bien las fotografías. Muy bien. También el video se ve de manera adecuada, ya que graba a 640p a 30 frames por segundo. Algo que no es muy destacable dentro del rango de dispositivos de gama baja. Muy bien. En cuanto a recepción, la verdad es que no se ha defraudado este dispositivo. Y bueno, como les comentaba, también la batería tiene 1780 mAh, lo que nos permite una duración de 6 horas. Usándolo continuamente en video, nos puede durar alrededor de 4 horas y media o de igual manera en videojuegos. Muy bien. Como podemos ver, bueno, en general se comporta de manera muy muy satisfactoria. Vamos a ver cómo se comporta en las páginas web. Vamos a cargar nuestra página, poderpda.com. Visítanos ahí para estar al pendiente de todas las noticias de dispositivos móviles. Vamos a esperar a que cargue. Esta es la versión completa. Entonces, tarda un poquito más. Ahora sí ya está cargada. Vamos a ver qué tal reacciona. Vemos como que le cuesta un poquito... de trabajo jalar las imágenes. Ahí está. Vamos a hacer un pinch zoom. Ahí está. Podemos ver que se comporta de manera no muy acertada, la verdad. Hay dispositivos de gama baja que el pin to zoom lo hacen de manera muy muy bien. En esta ocasión el motor de Razer D1 se quedó un poquito atrás. Eso es en cuanto a la navegación web. Ahí está. Y conclusiones. La verdad, este dispositivo no nos ha sorprendido bastante ya que se asemeja mucho a los dispositivos de gama baja que salieron hace alrededor de un año. Entonces, bueno, la propuesta es bueno. ¿Por qué digo que la propuesta? Porque tiene el diseño muy similar al Motorola Razer E, que sacaron hace unos meses. Sin embargo, este dispositivo se quedó un poquito atrás ya que está demasiado grueso, a mi parecer. Y bueno, eso es todo por el momento y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias.